hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt 8 Airborne que tenemos de exclusivo bueno y sigamos con el camino del clase S y continuamos con el multijugador es importante pasarlo tenemos 10 días si ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo pero no importa a ver la vez pasada hay quien me lo pido por ahí y pues mejor no digo nada o sea clásico en Crystal Lake si nos copia Crystal Lake vamos vamos esta vez vamos a jugar únicamente ah pues voy a probar también con el decir que es bastante interesante para el para el tema de como siempre es una primera vez que pasa y esto deberían arreglarlo y no es un tema de falla de internet en este punto si fuera falla de internet acá mía ahí sí llego ok porque lo estoy probando sin subir ningún tipo de cosas a internet no está no está subiendo nada pues está cargando un poco muy mal el tema del tema del de la partida y esa es la razón por la que cual muchos abandonen es una pésima partida realmente de inicio el juego nunca había funcionado de esa manera y teniendo en cuenta porque arranca mucho después fatal fatal ese cambio ese detalle que el game flop debe mejorar el tema del tiempo acá porque es el con el primer especialmente con la primera partida del día y aún así le quitaba un poco de puestos vamos acá de quitar de una de siete puestos y realmente no arrancó uno de no permitió arrancar parece una falta de respeto sinceramente una falta de respeto sinceramente listo ok 316 está bien no me parece si perder una partida simplemente porque no arranca eh vamos a la próxima carrera no arranca correctamente eso me parece mal muy mal muy mal y si lo lanzamos desde este punto créame que va a funcionar perfecto pues si lo lanzas por primera vez por lo general te va a hacer arranque mucho 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 después de que los otros competidores ya han arrancado lo cual no es bueno para la competitividad del juego no es muy bueno especialmente teniendo en cuenta que es multijugador y si yo entiendo hay muchas veces el tema del ping y otras cosas pero que se demora en cargar si no está del todo bien vamos a ver donde están los otros esperemos que no cargue demasiado lento como se han dado cuenta han habido ciertos cambios incluso no estoy poniendo los juegos en determinados momentos el lunes creo que es hoy este va a salir el lunes o bueno se publica el lunes a la misma hora de siempre o entonces pues vamos a ver si mire lo dicho cargo mucho mucho después vamos a intentar sacar ventaja en este punto lo dicho lo dicho hay accidente porque no me lo contó como derribó no entiendo por qué pero bueno vamos a ver si podemos hacerles un poco de estreches puedes sacar uno a buena cantidad de puestos mire que no hay nada así como raro por decirlo así para que diga uno no esta es mi culpa vamos este no me va a ganar ni que se crea vamos a ver listo estamos igualados pero eso no quiere decir que me pueda ganar bueno me invito un poco a manejar un carro tan cortoso jajaja este pedazo no es que sea como el mas llamativo para mi meterse la posición vamos guarda vamos a intentar robarle la tercera plaza acá que a pesar de que tenga un buen carro no me parece que sea tan bueno no me parece que sea tan bueno bueno pero si ese tipo de detalles hacen que no sea tan buena la la partida multijugador nivel 15 ya casi estamos en el 16 esta me parece espectacular por ese lado omitir así la lo anuncio no ay al parecer como que no estando no hay un buen funcionamiento el día de hoy esta como loco vamos a darle siguiente vamos a guardarle ahora ocurrió un error ay dios entonces entonces ahí hay conexión a internet y todo pero nada voy a guardar y no me deja guardar he reiniciado el juego así me deja una opción para guardar por fin tres billetes de temporada que cosa tan grave 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 porque no entiendo y ese es el que mejor me funciona es el que menos problemas me da sinceramente vamos a Crystal Lake vamos a ver si no nos da problemas ahorita vemos que no ay Barcelona si Crystal Lake no tengo nada contra Barcelona es una buena pista y creo que para poder hacer bastante dinero adicional es la que más uso en Barcelona especialmente con el Clase S es bastante interesante esta vez si no no he llegado a plata vamos a mirar si podemos lograr hacer plata en estos días y de paso hacer algún no kioto extra por ahí ah las recargas de nitros rellenan tu barra de nitros para un impulso extra vamos a cargar rápido no me voy a lanzar ya de ultimas definitivamente si si no cargas ya ya estaba muy demorado para cargar miren ya esta sonando la el mapa el mapa de fondo pero no ha cargado eso quiere decir que me va a sacar de ultimas mira lo he hecho va a sacar de ultimas y todo lo que he hecho de esfuerzo para mejorar se perdió para poder estar en una buena posición realmente se perdió la oportunidad en una e la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a superar por acá. No entiendo por qué hacen eso, o sea, por qué funciona de esa manera. A ver si logramos cruzarlo. Vamos a hacerle un derribo o algo. No es mi culpa, es culpa de él. No escucho motores, pero bueno. Realmente es algo que me molesta bastante en este juego. Eso no pasaba antes, sinceramente. No era algo continuo dentro del juego. Ahí creo que me van a quitar bastante valorización. Más puestos. Y al final... No sé si funciona bien, sinceramente. Pues si no se puede jugar de una manera más tranquila. Sexto, te quitan posiciones. Te hacen arrancar casi de última posición. Miren, estoy seguro que sí. Te quitan 12. 12 posiciones. Y no es culpa mía, es culpa del juego. Y tras derecho, pierdo puntos. Y si lo lanzamos desde acá, funciona perfectamente. No, ni a veces. A veces funciona bien. Debería funcionar mucho mejor. Para ese caso. Vamos a hacer 4. Esperemos que no nos lance ya después de que hayan arrancado. Ahora sí, por fin, por fin cargó perfectamente. Después de varios intentos fallos de que... Hola. Esto se va a poner emocionante de cierta manera. Así podemos recuperar los puestos que hemos perdido. Ya uno abandonó la partida. No le gusta perder, no le gusta llegar de últimas. Especialmente arrancando. Vamos. Vamos. Pongamos rumbo a 1, 2, 3. Vamos. Primera. Vamos por la tercera posición. Uy, ya se retiraron dos. Vamos. 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 Alcanzarlos. Intentemos alcanzarlos por acá. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tú! Bueno, aún así no salió tan bien como esperaba Están gritando por allá y eso no me gusta Bueno, ya perdimos ya que Vamos a ver cuántas posiciones logramos superar No creo que muchas Creo que antes nos van a quitar Cuarta posición Ok, cambia ese ratón Que ya me está dando problemas al grabar Sí, tres posiciones Antes se quitan más Vamos a ver si nos deja guardar La siguiente Y no es el vehículo Créanme que no es el vehículo Vamos a ver si nos dejan Listo, por fin cargamos Listo, ponemos rumbo a esta curva en quinta posiciones Pues voy detrás del segundo Porque va a estar en... ¡Ah! Tienen que evitar ese muro Dos vueltas Séptimo De siete ¡Vamooos! Ya, tranquilicémonos un poco Ya por lo menos ha funcionado más o menos Tenemos que Tienen que mantenerlo en la pista Driver Porque no le ponen un nombre Tomen el tiempo Escribe un nombre Al conductor Vamos Séptimo Así podemos alcanzarlo No, no está tan lejos Aparentemente Pero no, es que sí Logremos alcanzarlo Listo Detrás del sexto Aún así ganamos Bastante efectivo No, esto es prácticamente una partida perdida por ese lado No, 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 no Desastre Desastroso Creo que fue el día desastroso Bueno Nos veremos también en un próximo video Ya saben ya Diecisiete No Entonces nos veremos en un próximo video Ya saben Si les gustó Nos veremos Con una manito arriba Vean la descripción de todas maneras Así que nos veremos Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.